Y nosotros continuamos desinformando con el programa En medio del carnaval No hay ningún problema Me dicen que al derredor de los siguientes minutos Podremos observar atónitos Lo que podría ser la presencia de un objeto no identificado Y de su tripulante No lo crea, no lo dude En este video se revela el secreto Lo del caso del padrino con el cuñado de... No, me refiero a esos seres que yo esperaba que vinieran Ah, los RBD No, más claro, en el Ecuador hay vidas extraterrestres ¿Cómo, cómo que aquí hay con su cha-cha-cha? ¿Cómo, cómo que aquí hay, hay alianza acá? Que derribaron ovnis que se han visto por ahí ¿Serán de otro planeta o serán de algún país? Aquí en el Ecuador reptilianos debe haber Porque hay un montón de lagartos que pelean por el poder ¿Cómo, cómo que aquí hay con su cha-cha-cha? ¿Cómo, cómo que aquí hay, hay alianza acá? Aquí la evidencia Claro, merci Wow, vine a pasar carnavales Pero hay cosas que no entendemos En el Ecuador cosas extrañas pasaban Se alarman y el papel higiénico entiende así acaba Si el vicepresidente muy poco ha aparecido Esa no es culpa nuestra, no lo hemos abducido Aquí son inteligentes como Mr. Expo Pero escogen gobernantes viéndolos bailar TikTok Hay ecuatorianos muy bien capacitados Pero dicen que altos cargos los escogen los cuñados ¿Cómo, cómo que aquí hay con su cha-cha-cha? ¿Cómo, cómo que aquí hay, hay alianza acá? Para los escépticos tenemos la primera entrevista con un alien en el Ecuador ¿Por qué no muestran su nave para tener evidencia? ¿Y dónde la dejamos con tanta delincuencia? Es verdad que hay hombres verdes que algunas embarazaban Eso es cierto y creo que ustedes sugar daddies les llamaban Recorren la galaxia en segundos años luz Pero más rápido van las carreteras un bus ¿Por qué en el Ecuador ovnis se han observado? Nos encantan sus paisajes y también su encebollado ¿Cómo, cómo que aquí hay con su cha-cha-cha? ¿Cómo, cómo que aquí hay, hay alianza acá? ¿Tienen algún mensaje para nosotros? Hay terrícolas que tienen miedo de que los aliens vengan y los destruyan Pero para destruirse los humanos no necesitan ayuda Mejor sigamos con el carnaval Llegando está el carnaval